¡Oye! ¿Por qué no bajas de la cruz? Anda, eso, baja de la cruz. Sabías hablar, hacer milagros, habla ahora. Haz un milagro y baja de la cruz. Que destruías el templo y lo edificabas en tres días. ¡Impostor! ¡Embustero! ¡Haz un milagro para ti, Mesías! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Embustor de templos, baja de la cruz! ¿Veis cómo es un impostor? Ha salvado a otros y no se puede salvar. Que baje de la cruz y creeremos en él. Es el rey de Israel. Si eres el rey de Israel, baja de la cruz. Uso tu confianza en Dios. Pues que te salve ahora si es que de verdad te quiere. Ya que dijo, ¡yo soy el hijo de Dios! ¡Papá! Padre. Perdónanos. Porque no saben lo que hacen. ¿Habéis oído? Llama a papá a Dios. Pues si eres el hijo de Dios, que venga Dios y que te salve. No has puesto su confianza en él. Que venga Dios y que te baja de la cruz. Dice que nos perdona porque no sabemos lo que hacemos. Sí que lo sabemos. Sí que lo sabemos. Sí que lo sabemos. ¿Dónde crees que va? ¿Quién eres tú? Es su madre. ¿Hay alguien que pueda demostrarlo? Sí, sí, es su padre. ¿Y vosotras? Permitid que pasen, pues son de la familia, os lo ruego. Mujer, he ahí a tu hijo. He ahí a tu madre.